Recibimos en el número uno la música típica de Jason Guzmán. Yo le di a mi papá, desde que la conocí, yo le di a mi papá, desde que la conocí, que esa muchachita linda yo la quiero para mí, que esa muchachita linda yo la quiero para mí. Y esta, con Jason, que de herederos, tu suspirita, Leandro Madera. Yo sé que estamos chiquitos, pero vamos a crecer, yo sé que estamos chiquitos, pero vamos a crecer. Cuando tengo de provecho, quiero que sea mi mujer, cuando tengo de provecho, quiero que sea mi mujer. A mi papá, desde que no le digo, que sea mi mujer. a mi representante, a mi padre se lo digo, que sea mi representante. Esa mujer será mía, el día que yo sea grande, esa mujer será mía, el día que yo sea grande. ¡Ahí sí! ¡Y sigue la fiesta! ¡Elleso! Bueno, Dolores, ahí truemos. Cada día cuando duermo, sueño con esa muchacha, cada día cuando duermo, sueño con esa muchacha, me despierto muy contento, creo que la tengo en casa, me despierto muy contento, creo que la tengo en casa. Maribel Peña y la familia Peña en Nueva York. ¡Ajá! 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 En tu bocina Si te envía algún dolor Tú me has matado el cariño Yo sé que ya te perdí Mi vida no tiene sentido Oye chiquilla Te robaste el corazón Pero tú te curas, ¿verdad? Sí, sigue durmiendo Te entregué todo mi amor No lo supiste apreciar Porque con esa moneda Tú me viniste a pagar Uy, ay, 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 ay Uy, ay, 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 ay Y sigue la fiesta Con eso El heredero Tú sufrir Zul, zul, zul Y aquelizando Te traté de lo mejor Como tú no lo esperabas Por más que quieras cambiar Tú seguirás siendo mala Uy, ay, 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 ay Uy, ay, 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 ay ¡Eh! ¡Eh! ¡Que lo diga ya hizo! Y no te confunda, papá ¡Eh, bonitillo! ¡Ah, está lo bonito, Jason! ¡A la gente de Nueva York! Uy, ay, 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 ay ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!